Mami, me llaman a más El Prince Mami, me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Por money o por mi buen dick Pa' mi chanting tú puedes venir Por money o por un buen dick Pa' mi chanting tú puedes venir Tu novio te tiene cogiendo booze Y el taxi pa' visitarlo te quiere pagar No te estoy oyendo, te humo más con ese man Tú sabes que pa' mí eras la number one Y él te tiene a ti cogiendo booze Y yo lo olvido desde el día en que me dejaste Que yo era perro y andas con él por vengarte Mami, eso no fue así A mi chanting vienes para consolarte Mami, me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Por money o por mi buen dick Por money o por mi buen dick Mami, me llamas a mi cell phone Mami, me llamas a mi cell phone Mami, tú puedes venir Mami, tú vienes a buscar tu rica tanda Tú vienes conmigo, no quieres regresar Sabes que te amaba a mí, me llamas pa' pegarte Mami, me llamas a mi cell phone Ay, mami, cambia el concepto Te tratas mal y pa' dar te pone pretexto Yo hablo claro, yo tampoco soy perfecto Pero por alguien como tú Trataría siempre de hacer lo correcto Así que vamos a pasarla bien rico Y si se entera el tipo Que te fui a buscar como a las once y pico Cuidado, cuidado que se mata el chico Si se entera que en la boca yo te puse el truco Mami, me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Me llamas a mi cell phone Cuando quieras sentir un buen foc Por money o por mi buen dick Por mi chanting, tú puedes venir Por money o por un buen dick Por mi chanting, tú puedes venir Tu novio te tiene cogiendo Yo no voy a estar en Brice Hasta sigo con ustedes una vez más El Prince Tal Estudio El Charry Mami Ajá Yo vivo el Doris Es realidad Party Villocho Es lo que dice DJ Nino Alexis Rodríguez Yo DJ Goyo DJ cómplice screw Tienen a la guía le voy en el bus Eso no va ahí Mami no coja trauma Como esa mujer Pa' su maldita edad Le ponen tiempo a ser para Tienen a la guía le voy en el bus Eso no va ahí Mami no coja trauma Como esa mujer Pa' su maldita edad Le ponen tiempo a ser para Me Ludo Sí Mami no coja Mami no coja Tienen a la guíale Tienen a la guía Tienen a la guía